Ya, esto tiene que ser, esto tiene que ser, esto tiene que terminar malo, culiado, espere Ya, de verdad, ¿no pusieron que es a homie en el chat cuando cierra el beso con? Ya, estoy decepcionado, estoy un poquito decepcionado, no lo puedo mentir, no pusieron que es a homie, ¿qué les pasa? Culiado, creo que el peor meme que he visto así en el año, conchito madre